Sobre la moto que conducía quedó muerto Andrés Sánchez de 22 años tras ser baleado por un sujeto en el corregimiento de La Loma en el municipio del Paso, centro del Cesar. Trascendió que la víctima fue interceptada cuando se desplazaba en la motocicleta, siendo atacada a tiros hasta quedar sin vida en el barrio Santo Templo. Las autoridades iniciaron la investigación de este nuevo hecho de sangre en el departamento, descartando inicialmente que se tratara de un hurto debido a que le dejaron sus pertenencias. Mediante labores de vecindario y recaudo de material probatorio, investigadores tratan de individualizar al asesino y dar con su paradero, ya que tras el crimen huyó en compañía de otro sujeto en medio de la confusión. El crimen ocurrió la noche del sábado anterior en el mencionado sector, hasta donde llegaron unidades judiciales para practicar la inspección técnica al cadáver que fue trasladado a la morgue para la respectiva necropsia. Nueva clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.